Bueno, a través del taller Creando con tus manos de la Dirección de Salud Mental, donde se dictan manualidades, cocina y repostería en el Zoom de las 30 hectáreas, surge, debido a la convocatoria de niños y niñas que asisten al taller, surge la idea de realizar un festejo del Día del Niño en el Polidiportivo de las 30 hectáreas, junto a la Dirección de Niñas y a la Secretaría de Cultura y Turismo. Este festejo del Día del Niño se llevaría a cabo el sábado 27, de 9 a 13 horas, con los niños de las 30 hectáreas, donde va a haber peloteros, payasos, pintacaritas. Bueno, desde nuestra dirección estuvimos realizando una serie de talleres, el día 16 y el día 18, con los alumnos de séptimo grado, tanto del turno mañana como del turno tarde, de la Escuela 468, del barrio 30 hectáreas, en la cual, bueno, se le entregó un cuento para que ellos lo plasmaran en un dibujo, en un afiche, ¿no?, para posteriormente, con la gente del programa Arte en tu Barrio, de la Secretaría de Turismo y Cultura, que colaboraron con nosotros, los profesores Carolina Fierro y Gabriel Ruiz, poder realizar un, llevar a cabo un mural con los niños. Así es, siguiendo una línea de trabajo en articulación entre las distintas secretarías, como es usual en el municipio, en este caso, dando continuidad a proyectos conjuntos entre la Secretaría de Desarrollo Humano y la Secretaría de Cultura y Turismo. Hemos iniciado y estamos desarrollando este proyecto en el barrio de 30 hectáreas, particularmente en la Escuela 468, con la ejecución de este mural participativo. Los murales participativos son una de las propuestas que integran el programa Arte en mi Barrio, que consiste en un ejercicio de construcción de ciudadanía a través del arte, un trabajo participativo, en donde, en base a encuentros iniciales, se van definiendo los bocetos, los motivos que se van a plasmar luego en una pared, y en la etapa de la ejecución, cuando ya se empieza a pintar, a poner los colores en las paredes, también la participación es plena, según los proyectos y según las áreas en donde se interviene, con distintos grupos, a partir de distintas inquietudes que se van generando en la ciudad. En este caso, los estudiantes de la mencionada escuela y en base a la promoción de los derechos de las niñas y de los niños.